no es nada, es el número 2 dice es como buenos días hoy estoy solita con mi mamá quiero que mi papá venga a hablarme ¿qué no hizo? lo vamos a bañar la princesa ay papito 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 dime dónde estás ay anda para que papá te vea ¿qué? no esta mirada tan intensa mi amor quiero que digas otra vez lo que dijiste antes gatita 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 qué qué no es mi vida mi pancita no es mi amor mi pancita es hora de bañar a la bebé es hora de bañar a la bebé aprovecho para contar que con sus at se calla WM Oye, chiquita